En Perú, un sismo de 5 grados ayer en Huancabamba, no Huancabamba provincia del norte, sino de Huancabamba distrito del centro del Perú, que está en la provincia de Oxapampa y pertenece a la región Pasco. El Instituto Geofísico Peruano ha señalado que este movimiento sísmico de 5 grados tuvo 18 kilómetros de profundidad, es decir, estaba realmente bastante superficial, debe haberse sentido muy fuerte. Hasta el momento no se ha reportado daños personales ni materiales a causa de este sismo y continúa el monitoreo en la respectiva zona.